A una distancia de 6 rounds se enfrentan en el Rincón Azul de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, con un peso de 62 kilos, 500 gramos, 6, 2, 500, Luciano Daniel Laza. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 62 kilos, 650 gramos, 6, 2, 650, de San Carlos de Bariloche, César David Iragué. Es árbitro de este combate, el señor Erivaldo Andrade. Son jueces los señores Roberto Vidal, Hernán Hernández y Ángel Trípoli. Fiscaliza la Comisión Municipal de Vox de San Carlos de Bariloche. Combate complementario, categoría Superligero, 6 rounds. Más acción. Enmarcada la categoría Superligero. Alto el Chivilcoy, chense. Atención. Señores, buenas noches, estos son profesionales, conocen el reglamento, estamos de acuerdo. A la hora de ver que me dan un paso atrás, cuidado con la cabeza y los golpes bajos. Yo que encuentro a sus rincónes, suerte muchacho. Erivaldo Andrade, el árbitro de la pelea. Otra noche en Bariloche. Segundos, afuera. Señoras, señores. Primer round. A boxear. Box. Verde y amarillo. Los colores del hombre de Chivilcoy, Luciano Laza. Bordó y oscuro, los colores de Inalef. Ambos zurdos. Un dato para tener en cuenta desde el primer momento del combate. Y la metió, eh. Desde el vamos la metió. Inalef. Diferencia de talla, de alcance de brazos. Armado y más corto, Inalef. Despigado y largo. Más flaco. Laza. Lo vimos pelear hace poco en la pantalla de Teixe Sports. Un clásico de Bariloche, Inalef. Entre él y Bilpán, más la presencia de la locomotora Oliveras, provocan esta convocatoria. El resto ayuda. Recordemos, Inalef perdió su última presentación. Y la otra pelea que tiene perdida, frente a Bruno Horacio Godoy. Esto sucedía en 2011. Después, todas victorias para él. Empezó a encerrarlo, Inalef. A quitarle posibilidad de maniobra a Laza. Que todavía no se ha implementado un ataque. Tibiamente, como recién. Pelea. A seis asaltos. Ragazza. Exactamente. Categoría súper ligero. Y esto recién arranca. Ya madrugada. Lo paralizó esa mano recién a Laza. Es sólido, Inalef. Último minuto. Encontraremos acción en estos segundos que quedan. Abra al Onen, Mariloche. Ascendente mano derecha por parte de Inalef. Ayer, Charito y el campeón Falucho estuvieron con la presencia de la MOL en Salta. La victoria ante Chiquito Zárate. También la victoria de Abregú. 15-14. En esta doble jornada de boxeo de primera. Ha pasado poco. Acelera Inalef. Procesamos tarjeta. Buscamos el final. Primer asalto que se va a acabar. Con poco. Pausa. Ya venimos. La vuelta para boxeo de primera. El que ataca, el que avanza con esa ascendente mano derecha. Otra decisión tiene Inalef. Estático y a la espera Laza. Por ahora no hace valer la posibilidad de llevar la pelea a una distancia prudente para él. Laza combatió en la última presentación en Mar del Plata en la pelea. Donde Luis Lazarte entregó el título frente a John Riel Casimero. Se salvó de las sillas. Nos salvamos. Es el segundo round. A ver si aparece lo mejor de Inalef. Bueno, derecha cortita. Llegó al rostro. Me parece haberlo conmovido a Laza. Estático el flaco de Chivilcoy. Busca el agarre. Me parece que la ha sentido, comentarista. Ya le calculó el tiempo y la distancia de sus envíos. Por eso es que no marra. Y sobre todo está atento a mirar a donde tiene que lanzar. Elige bien los golpes de acuerdo a la distancia que tiene. Y a la distancia que también él provoca. Rincones de prestigio. Pajarito de un lado. Butaba del otro. 40 para el final. Eribaldo dice box. Y quedan 35. Y empiezo a oler. Lona en esta pelea. Se acabó la vuelta. Parece haber sonado antes la campana. Quizás sea un error de nuestro cronómetro. Pero en el de boxeo de primera faltaban 25 segundos. Y sin embargo, ya terminó ese raón. Entonces, ¿se ha adelantado o ha habido algún error de cronometraje? Se terminó ante el raón. Escuchamos el sonido de los 10 segundos finales. Pero nuestro reloj marcaba que todavía faltaban 29 segundos. 10 para Inalev en esta segunda vuelta. 9 para Laza una vez más. Mientras vemos las acciones de este asalto que pasó. La derecha profunda, cortita. Tomándole el tiempo. No solamente a sus golpes, sino también a los movimientos que hace Laza. Para elegir qué golpe tiene que lanzar. 20 para César Inalev. 18 para Luciano Laza. Ya vamos a entrar en la tercera vuelta. Repetimos los resultados de anoche. Lo decía Martín. Luis Carlos Abregú le ganó por puntos a Pedro Barden. Y Fabio Eduardo Moli le ganó por knockout en la octava vuelta a Emilio Ezequiel Zarate. Segunda pelea. Segundos afuera. Tercer round. Después completamos los resultados de la velada de anoche. Estamos ya en la tercera vuelta en la voz de Martín Perazo. Tercer capítulo. Pantalón verde para Laza. Pantalón bordo para Inalev. Un sábado de superacción. En Taze Sports. Un domingo que tendrá eliminatorias. Un domingo que tendrá fútbol argentino. Mientras tanto seguimos acá en esta pelea de los superligeros. Lo noto insulso al boxeo de Laza. Inconsistente. Tiene pocos argumentos. Tiene poco conocimiento. Es por eso que no elabora ninguna maniobra sólida. Le va tomando tiempo y distancia Inalev. Derecha. Creo que llegó. Zapateó el de Chivilcoy. Atención. Tercer capítulo. Ese uppercut. Que quedó en el aire por parte de Inalev. A fondo derecha y zurda fallaron las dos. Se va un boleón de Chivilcoy para evitarlas. Tercer capítulo. Buscamos lona. Boleada la zurda. Llegó Inalev. Con la guardia demasiado baja. Se muestra a veces Laza. Y además es lento para trasladarse. Para moverse. Para salir hacia atrás. No solamente es pobre defensivamente. Con su guardia de brazos. Sino también con su guardia de piernas. Zurda el cuerpo. Derecha la cabeza. Entraron. Entraron. No está bien el flaco. Entró la Inalev. Se va moviendo el de Chivilcoy. Frío cerebral el de Bariloche. Derecha el cuerpo. El árbitro empieza a tener un papel fundamental en la definición. 45-44. Queda tiempo. Se asoma la lona. Preparó la L. Lo tiene a punto Inalev. Sin respuestas. Casi Laza. 33-32. Madura la definición. Se acerca al final. Anda flameando por la lona de Bariloche. El pobre flaco Laza. Sufriendo, padeciendo la pelea. El rincón le grita. La cuenta de protección. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay respuestas o no Laza. Hay respuestas o no. No son muy convincentes las respuestas de Laza. Se acabó la vuelta, explota el público en el Pedro Estremador. Casi, casi llega la lona, Ragazza. 10 para Inalef, 8 para Laza, 30 para César Inalef, 26 para Luciano Laza. Todo el asalto del hombre local de San Carlos de Bariloche, de César Inalef. Apretó el acelerador, marcó profundidad en sus envíos. Siempre eligiendo bien los golpes como en los rounds anteriores. Apreciamos la repe que nos ofrece nuestro director. El adicto Rodríguez, hoy con el turu Munuera, Munuera mayor. El adote más que el adicto, ya tiene unos cuantos años. Siempre que trabaja por dentro, Inalef saca mejor provecho. Y sabe acortar las distancias también. Pese a que tiene que saber achicar y encontrar y crear espacios. No hace bien, por eso marcó amplia diferencia en esta tercera vuelta. Cuarto asalto, Martín. Y así arranca Inalef, pantalón bordo, Laza pantalón verde. Boxeo de primera, 20 años, llegamos a Bariloche. Estamos desde ayer, dos días fantásticos, a puro sol. Atacando Inalef, le dolió al flaco, le dolió al flaco, llegó la lona, llegó la lona. Ascendente la mano de Inalef, me parece que se acaba. Me parece que tiene el boleto de vuelta Chivicoy. Señoras y señores, final del boxeo. Lona, 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 lona. No cao, no cao, no cao, no cao. Llegó a 10. La cuenta del señor Erivaldo Andrade, se acabó la pelea para los superligeros. Ganó el local, ganó el de Bariloche. No tenía resto y ganas de volverse, Laza. Sumando una nueva victoria, knockout 4 para César Inalef. El oriundo de San Carlos de Bariloche, 9 presentaciones, 9 presentaciones victoriosas, mantiene sus 2 derrotas y suma un knockout más en su foja como boxeador profesional. Encontró la definición, venía trabajando de menos a más, siendo certero en cada uno de sus envíos, eligiendo en qué distancia tenía que pelear, creando espacios, sobre todo con una guardia muy permeable que presentó Luciano Laza esta noche. La tarea se le hizo fácil. Y él fue productivo. Una muy buena presentación de César Inalef, reencontrándose con la victoria. Recordemos, había perdido por puntos en su última presentación en Comodoro. Ahí vemos la repe, la derecha en cross bajo, y después la izquierda. Dos derechas. La primera es la que hace daño. Muñeco a la lona, como dice Perazo, y la cuenta de Erivaldo Andrade, que llegaba a 10. Y el nocaut en la vuelta número 4. Ahora sí, nosotros le vamos a dar el pase al anunciador para escuchar el fallo oficial de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut a los 53 segundos del cuarto round, César David Inalef. Ganó el perca, el perca, el perca, el perca, el perca. Inalef lo festeja así. Una más por la vía rápida, nueve victorias. Tres por ese lugar. Tres por nocaut. El saludo con Laza, las felicitaciones y el festejo.